Consigo esta lunita de Roblox que curiosamente sé, la más señor Luna, hola papaya, volví a visitar otro evento abandonado, todavía no os da un premio, para conseguir la lunita tienes que meterte, este juego, link en descripción, lo único que tienes que hacer es jugarlos, tres minijuegos del juego, primero vamos, este, este juego recoge cinco conejos que caerán del cielo, solo puedes recoger uno por uno, cada que agarres uno, le valo al círculo amarillo, ahora vamos al siguiente juego, aquí tendrás que pasar un pequeño obi, al final del obi recoge un conejo, le valo de regreso al círculo amarillo, y por último vamos a este juego, para que inicie debes esperar a otras cinco personas, no es necesario ganar, solo espera que acabe la ronda, ahora si vamos, a esta parte para reclamar nuestra lunita, y ya la tendríamos en nuestro inventario, así de fácil es conseguir esta lunita para tu avatar de Roblox, dale like para más videos, eventos abandonados de Roblox, te quiero mucho personita preciosa, bye bye papaya